Bueno, para este año, 2023, siempre cuando decimos fin de año hablamos del, por supuesto, diciembre del sorteo de Navidad y tenemos la otra gama que es Año Nuevo, Reyes y fin de fiestas. Así con mucha expectativa, por supuesto. ¿Qué es este sorteo de Navidad? Bueno, para el caso del sorteo de Navidad, ese que es el principal sorteo, digamos, tenemos en juego 392 millones de pesos para el primer premio con duplicado. Para ese sorteo, en la bolsa hay más de 900 millones de pesos en juego. Para ese sorteo también tenemos sorteos adicionales, que son los sorteos que, para aquellos apostadores que jueguen al billete entero, se va a sortear un automóvil Fiat Cronos, cero kilómetros y también dos premios de 4.500.000 pesos que jueguen a la fracción. Y toda la gama de premios que tiene, por supuesto, las 20 tracciones, premio por terminación, por duplicador, aproximaciones al primer premio. Y, bueno, el sorteo se va a realizar el día 16 de diciembre a las 22 horas por la autoridad de Neuquén. Nosotros, si se puede, se capta la señal y se pasa para el resto del público. Jorge, ¿es el mismo monto que ya han pasado todos los años? ¿Es siempre el mismo o esta vez apostaron por un monto más? No, no, no. Eso se va modificando. Año a año se va modificando. Exactamente. El valor de la apuesta, el valor mínimo, es de 1.000 pesos y el entero, para el caso de Navidad, es de 14.000 pesos. A partir de hoy, del mediodía, se va a poder comenzar a jugar en todas las agencias y subagencias de la provincia del Chaco. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.